Hola que tal amigos, aquí Garte comentando y estamos en Cube World, si, Nagar 3, Nagar 3, el árbol de Nagar, cuanto tiempo ha pasado, episodio número 6 ya y como veis estoy bastante subidito de nivel Y bueno, todo tiene una explicación, la verdad es que he estado jugando en un servidor con colegas y he estado jugando con 3 amigos a la vez y por tanto hemos podido matar bichos más tochos, por tanto ganar mucha más experiencia Y eso se nota, ¿no? Se nota cuando puedes ganar más experiencia, mirad un Ginseng, cuando puedes ganar mucha más experiencia pues se sube mucho antes de nivel Y es una pasada, ¿no? Es una pasada el poder, yo que sé, enfrentarte a trolls, poder enfrentarte a tortugas gigantes, a otros bichos que normalmente tú solo se te pasaría por la cabeza Y bueno, aquí estamos en Nagar 3 y bueno, vamos a matar estos cebollines ahora, que como veis la verdad ya no me cuesta nada y no me dan casi experiencia A ver que tal se nos da el jefe, ¿no? Hostia, un mago, tío, un jodido mago, un jodido mago de mierda ¿Por qué tiene que haber un jodido mago, tío? No te cures encima, cabrón Y bueno, me está jodiendo porque no quería, quería enfrentarme al malo directamente y me ha jodido la vida, ¿eh? Bueno, ahí como veis ahí está la cebolla gigante, que tanto me costó, ¿no? Vamos a debernos aquí unas pociones que tengo, ¿qué más hay por ahí? Vale, es una cebolla Vamos a matar a este primer enemigo, ¿no? La primera misión Vamos a hacer por fin una misión, yo una vez por todas Y bueno, vamos a ir a saco a por ella Como veis ahora la cosa en teoría debería cambiar mucho desde la primera vez ahora O sea, debería poder vencerle, debería, debería, ¿no? Pero a ver que tal se nos da, porque como veis tiene mucha vida y jode bastante, ¿eh? Ahí, a mamarla, cabrón ¿Por qué no la aturdes, gargantos, tío? Atúrdelo Atúrdelo y púndele ahí a saco, púndele ahí a saco, púndele ahí a saco No te pongas ahí, no te revoluciones, no te revoluciones No te revoluciones que te veo, no te revoluciones, no te revoluciones que no ¿Lo veis? Le estoy quitando vida y estoy aquí, se nota que soy un tanque, ¿no? Lo estoy aguantando como un jodido campeón Pero mirad todo lo que, todo lo que me tarda en bajarle la vida, ¿eh? Es una burrada, son unos bichos que, yo que sé, que tienen mucha diferencia Y sobre todo, en este juego, los magos, o lo que vienen siendo los magos La diferencia de poder es, es alucinante, ¿no? Un mago, no se puede ni comparar para nada con un guerrero, ¿no? Un guerrero, pues aquí nos tenemos que dar para el pelo Y un mago, la verdad es que tienen un poder desorbitado A ver si lo tocan eso un poco, porque no es ni medio normal, ¿no? Mira, me está fundiendo al caballo todo el rato Pero yo creo que ahí de vida le aguantamos, ¿no? Vamos a aguantar ahí de ahí de vida Como veis tengo la nueva skill Que supuestamente es para mejorar el tiempo Para ir más rápido, ¿no? Atacar más rápido, pero bueno Como veis me quita uno, dos, tres O sea, no me quita casi nada Pero tiene muchísima vida este bicho, ¿eh? Tiene a trescientos y pico Oh, qué buena Qué buena, venga ya, venga, 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 venga No vas a hacer tu magia de esas guarras, ¿eh? No vengas a hacer aquí magia de guarra Que te veo, que te veo, que te veo, cabrón, que te veo Como veis es una jodida planta Y a ver si la matamos ya de una vez Para desbloquear la misión, ¿no? Venga, venga, giro de la muerte Giro de la muerte, giro de la muerte Giro de la muerte, está nuestra, es nuestra, es nuestra Gacho, es nuestra Venga, hombre, muérete ya, cabrona Córete ya, muérete ya Me está fundiendo al caballo Bueno, y ahí veis No me ha dado nada de misión desbloqueada ni nada Pero bueno, ya nos hemos quitado por lo menos a este jefe final De aquí de una vez por todas, ¿no? A ver tú, ¿qué pasa contigo? Como veis no me lo marcaba tampoco como jefe Pero bueno, ya nos lo hemos quitado por fin Al maldito, maldita, maldita zanahoria esta, ¿no? Que me estaba tocando ya mucho las pelotas Y bueno, a ver, la montura, ¿no? Sobre todo hay que subir la velocidad de la montura Y la vida Contra más vida tenga, pues mejor, ¿no? Y la montura obviamente más rápido Vamos, esto es lo que he desbloqueado Vale Especial atas más rápidos, como veis Y es lo mejor, ¿no? En el nivel 2 desbloqueas otras cosas Va desbloqueando diferentes cosillas La verdad es que está muy bien, muy bien Eh... ¿qué más? ¿qué más? A ver, vamos a mostrar aquí el mapa Nagar 3, ya lo hemos ventilado La misión de aquí Podemos ir a... a ver, ¿a dónde podemos ir? Señoras, sí señores ¿A dónde podemos ir? La verdad es que no me salía ya como misión O sea, ya me lo había quitado como misión Como veis, lo que hay que hacer en el día O sea, ir a las espadas Eh... tú si vas más tarde Pues vale, lo has desbloqueado Pero no... no te van a dar misión Vale, podemos ir a las ruinas de Lugodoria estas A ver, vamos a ir a... ya Vamos a ir a las minas Vamos a las minas de Lugodoria A ver si no me mato, vale Como veis, la diferencia de velocidad del caballo Joder, del nivel 1 al nivel 6 Se nota un montonazo Mirad qué rápido va ahora Comparad con cómo iba antes, ¿no? Y de estos paso de vosotros Paso de vosotros, cebollas Y bueno, lo que tenéis que hacer es eso Ir a desbloquearlo contra antes Eh... las espadas, ¿no? Si vais más tarde, vale, matéis al jefe Pero no os va a servir prácticamente de nada Porque no... no os va a dar como misión Voy a actuar los carabajos Y bueno, si podéis jugar en multijugador Eh... os lo recomiendo Ya que ese juego se hace mucho más entretenido Está mucho más guapo Ya que... ya que vais a subir muchísimo antes de nivel Eh... podéis compartir objetos Es una pasada, la verdad Y bueno, otra cosa que quería contaros La regeneración, ¿no? Aquí en teoría llevo objetos que regeneran, se supone Pero... que no... Pero en verdad no O sea... Dicen que regeneran, regeneración Pero aquí no regenera nada, ¿vale? ¿Esos son buenos o son malos? Eh... buena pregunta Son malos Y voy a esperar porque no tengo casi vida Y no creo que me hagan daño Es que voy a pasar por aquí un poquito de largo A ver si no me ven, vale Eh... era eso, ¿no? Lo que os estoy diciendo Tienes que... Tienen que meter en la versión ya buena Meter ya lo que vienen siendo los objetos de regeneración Ya que no regenera nada la vida Y eso jode bastante Tendréis que estar todo el rato utilizando emociones ¿Vale? Que si te acabas de meter en un duelo Utilizas una poción ¿Vale? Vienen... ¡Oh! ¡No vengáis a por mí! ¿Vale? Pero... Yo que sé Si estás yendo por ahora Por ejemplo como voy yo por el campo Pues coño Decirte Oye, Garcho Pues mira, se te va regenerando Esos son malos también, tío Vale, no son buenos Vale, vale, vale Se te va regenerando Y bueno El caballo, ¿no? He visto a muchos que dicen No, me da mierda el caballo No sé qué Es mascota Se me caen Si no me deja montar Eso es porque no tiene... No tiene suficiente... Agua Como veis ahí ya tiene hasta... Para 5 de agua O sea, ha subido bastante nivel Antes solo creo que tenía para 4 Vale, ahora tiene para 5 Como veis Y esos 5 de agua A ver si vamos en buen nivel En buen lugar A ver este cabrón O no me ha visto Vale Como veis vamos... Voy a ver si vamos bien Lo que estoy diciendo, ¿no? El agua lo tienes que dar de beber Porque si no le dais de beber Al final no te va a dejar montar Encima de él El caballo O el animal que lleves, ¿no? A ver si vamos en... Si ya estamos llegando Estamos muy cerca Mirad, están ahí Ahí lo vemos Ahí eso negro Es donde vamos Que es un castillaco Bastante tocho A ver, Mapa ¿Quieres quitarte? Mapa, por favor, Mapa No sé, a mí Tengo un problema ahí en la interfaz Que no sé A todos no le pasa Porque debo ser el único No, el único No sé Porque tengo otros amigos Que también le pasa Pero no sé por qué cajones Me pasa eso Venga, Mapa Quítate No seas cabrón Oyes Oyes Mapa Y claro, a ver Ahora Si se quita de una maldita vez Vamos, Mapa Coño Vale, ahora 300 veces Que se pone que se quita Vale Vale, ya está Eh... Hostia Me estás troleando, Mapa Me estás troleando y mucho, eh O sea, me encanta cuanto vas bien Pero no me toques las flotas, eh Vale Estamos llegando ya a la ruina Y voy a tener que tomar algo Porque no tengo casi Nada de De vida Entonces vamos a tener que Tomarnos aquí Una misióncita Digo una misióncita Una pocioncita A ver, ¿por dónde estaba la entrada? Estaba por aquí, ¿no? Vale, está ahí abajo, creo La entrada Y aquí el truco Es no ir a saco Porque Seguramente hay un jefe Tocho Allá adentro Si es que el truco Es ir poquito a poco, ¿no? O sea Primero me cargo a los de la puerta Luego me cargo a los otros Y esto no sé si eran los esqueletos O cuáles eran Pero Vamos a ver qué tal se nos dan, ¿no? Espero que me quiten poca vida Vamos a bebernos esto también Me quedan ya pocas, eh Me quedan poca con Ginseng Y tenía pa' pociones Creo que pillé botellas Si mal no recuerdo Vale, ya No bebas más No bebas más Venga, vamos allá Vamos a por estos cabrones Vale, uno menos Tú me vas a cargar aquí Que no cargues nada Y bueno, todo esto es para vender, ¿no? Mirad, el esqueleto de las narices El esqueleto que es O sea, los esqueletos son lo peor O sea, tienen mazo de vida Son No me quitan nada Pero, joder Joden Te joden Bastante A mí personalmente Me joden la vida, eh Son bastante fuertes Y estos tipos así Ruinas están muy chulos Son A ver Si no me sale ningún jodido mago A ver, tú Mierda, 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 mierda Mierda de ellos Qué bellos Tres, tres Necesito vida Necesito vida Vale, por ahora Va bastante bien Se nota la diferencia de nivel, ¿no? Que estas misiones son del principio ¿Por qué no llevan la luz, garcho? Vale, que estas misiones son del principio Y yo, pues, ya tengo un cierto nivel Comparado con ellos Pues se nota, ¿no? Como veis Los pongo en cero coma Vale, aquí ¿Qué más? Vamos a coger todo esto Vamos a coger todas las cosas que veamos Vale, por aquí no hay nada más A ver Mira, hace una vasija Pero bueno, para Para quitarmelo ya del mapa ¿No? Decir, ay, ya me lo he pasado Para hacer eso Pues quería pasármelo, ¿no? Como veis no me han tocado casi nada de vida Si es que eso está muy guay ¿Qué hay algo? ¿Qué es esto? No sé, yo cojo todo Yo cojo todo ¡Hala! Todo para mí A ver A mamarla, cabrones A ver Warrior 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 Como veis Es fácil, fácil Por ahora, ¿no? A ver qué tal el jefe Porque A ver A ver Maldita cámara Mira, si hay un grupo Vamos a entrar aquí A por el mago Por el mago Que te jode siempre la vida Como veis, fácil Joder Me lo estoy pasando ahora Con la chorra Me gusta, me gusta, me gusta Pasármelo así, hostia Da gusto, ¿no? Pasarse una mazmorra así De una vez por todas No sé para qué sirven las linternas Pero las linternas O las luces Pero yo me las cojo todas Vale, por aquí parece que no hay nada más No A ver, ¿dónde está el...? Ah, mirad Hay pinchos de esos Hay que tener mucho cuidado Con los pinchos esos Porque te jode A ver, mago Mago, cabrón Mago, no Vamos a coger todas las monedas Que siempre vienen bien Eh... Por aquí Supongo que estará A lo mejor por arriba No lo sé O sea, aquí arriba hay algo Una bomba Vamos a ponernos a girar aquí Nos vemos rodeados Vamos a girar ¡Eh! ¡Madre, madre, madre! ¡Madre, madre, madre! ¡Madre, pero! ¿Esto qué es? ¡Madre, pero! ¡Mierda! ¿Dónde está el jodio mago Que me está amargando la vida? ¿Dónde está el jodio mago allí? ¡Mago de los cojones! ¡Ven aquí! ¡Mago cabrón! ¿Lo veis? Ahora mismo... ¡Tía, pero cuántos hay, tío! ¡Venga! Que no te va a dar tiempo A hacer tu super ataque Que no cargues nada ahí Por eso, armas y cosillas Para vender Mira, su martillaco Vale, tiene que estar ya El malo final Por aquí, cerca, ¿no? Vale Voy a tomarme Una pocioncilla de estas Tiene que estar aquí, yo creo O he venido por ahí He venido de aquí abajo No sé, la verdad Estoy más perdido Que un burro en un garaje, ¿no? A ver, a ver, a ver Cúrate, cúrate Cúrate, pequeñín Pequeñín, cúrate Pasija Pasija Vosotros hagamos Uno así de la muerte A ver, esqueleto Esqueleto, cabrón Son muy pesados los esqueletos, ¿eh? Y a ver si me sube también Subimos de nivel también Ya de paso El caballo también Que me sube de nivel Y también me han dicho Que si te lo matan mucho A ver, al mago de los cojones Te lo matan mucho También te baja Lo que venía siendo El propio nivel del caballo, ¿no? Y eso, joder No mola nada Eso no lo puedo coger, ¿verdad? A ver ¿Qué más hay por aquí, tío? Por aquí ya ha pasado Me da a mí Tío, estoy súper perdido Estoy súper perdido ¿Dónde hay cosas, tío? Vale, que hay monedillas Vamos a ir cogiendo todas estas cosas Que nos hemos dejado Arcos Que otra vasija Supongo que tendrá monedas Sí Vale Vale A ver Hostia A ver, ¿dónde es, tío? No tengo ni la más remote idea ¿De dónde es? Voy a poner la cámara más de cerca, tío Porque Si no Si no, no veo nada No veo nada, no veo nada Vale, eso no lo voy a coger Porque no sé para qué sirve Hombre, eso es garcho Pero aquí tiene que haber un jefe Sí o sí No sé dónde está el jefe Pero tiene que haber un jefe Sí o sí Por algún lado tiene que estar A ver, jefe ¿Dónde estás? Pinchos de esos Pinchos no molan nada Mira, ahí hay uno Más de uno hay Y esos chavales ¿Cómo joder? Hostia, qué de ellos 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 Hostia, magos, magos Hostia, tres magas Aquí Tres magos Y un arquero, cabrón Vamos a pillar estas pociones Tiene que ser por aquí Definitivamente Tiene que ser por aquí Me quedan solo dos Me quedan solo dos Como veis, no soy una mierda, eh A ver, voy a curarme con este Con este quinsen Los quinsen son lo mejor, ¿no? Si no queréis vosotros Tampoco gastar así Dinero en pociones y tal Los quinsen es lo mejor Tiene que haber una puerta por aquí Esto es como si me saliese de la misión No, no, tiene que haber algo por aquí Tiene que haber algo por aquí No hay ningún tocho O sea, tiene que haber uno tocho por aquí Por algún lado, ¿no? O sea, tiene que haber un bicho tocho Mira, aquí cositas Tiene que haber algún bicho Vamos, coge esto Coge la linterna esta Y no hay nada, en serio O sea, aquí tiene pinta De que tendría que haber un jefe Pero no hay No hay jefe, tío No hay jefe No hay jefe ¿Por qué no hay jefe? Bueno, a lo mejor las misiones solo salen Algunas veces el jefe Porque como veis aquí No hay nada No hay nada Es una sala Típica de jefe Porque estaba petado Estaba petado de bichos Es la típica sala de jefe Y bueno, como veis No hay nada más por aquí Así es que Vamos a irnos Vale, eso es el amuleto ese Que he dicho antes Por aquí tampoco Vale, pues nada Vamos a pirarnos de aquí Hostia, que además Está todo oscurísimo No se ve nada No se ve nada Vale, aquí tampoco, ¿no? No sé, seguramente Me haya pasado algo Vale, eso es el amuleto, tío ¿Estoy todo el rato dando vueltas en círculos o qué? Seguramente Pero por aquí no puedo salir Dios Dios, que laberinto Jodía, ruinas, ¿eh? No sé ni para dónde voy Ni dónde estoy Ni nada La antrochela Venga, déjame salir de aquí Dios Quiero salir Lo miréis Ah, Garcho Parece retrasado dando vueltas por ahí Ya, ya lo sé Pero es que no encuentro la salida Ah, vale, está aquí Joder Y bueno Próximo Próximo Episodio, ¿no? Seguramente grave con algún colega ¿Vale? Seguramente grave con algún colega A ver ¿Por qué no me hace caso la puta cámara Y no te echas para atrás? Vale, vamos a ver el mapa También No se echa para atrás la puta cámara Y me deja aquí ahora Venga, échate para atrás ¡Maldita! ¡Maldita! Que así no quiero ir Échate para atrás, vale A ver, vamos a abrir el mapa Ahora, ¿no? Ahora sí, ahora sí Ahora sí, maldito Ahora sí, ¿eh? Como veis Se nota la diferencia de nivel Obviamente Estamos mucho más mazados Hostia Ahora claro La rueda se ha vuelto loca Y el mapa se ha vuelto loco Todo se ha vuelto loco Todo se vuelve loco Todo se vuelve loco En este juego A ver si lo arreglan ya Porque no es normal que pasen esas cosas Por lo menos a mí Y eso que he comprado el juego, ¿no? Si hubiese tenido la descarga Pues vale Lo puedo entender Vale, da igual Da igual que me estén atacando No me está quitando nada Vale, tenemos que ir hacia las espadas Que van a ser las misiones, ¿vale? Así que por aquí Ya no tenemos prácticamente nada que hacer En estas que había visto aquí En estas zonas, ¿no? Si es que en el próximo episodio A ver si vamos a por las espadas A ver, moscas Pesas Estos bichos ya, como veis Apenas dan experiencia Ah, bueno, mira Me queda poco para subir de nivel A ver si vemos algo Voy a intentar subir de nivel Antes de que termine el vídeo ¿Eso qué es? ¿Eso es un humano? Coño, es un cuervo Esto no me va a dar nada de experiencia Joder, cuervo, ven aquí No vas a dar nada de experiencia, cuervo Sabía Sabía que no me ibas a dar nada Cuervo ¡Cuervo! Y bueno, a ver si vemos algo, ¿no? Quiero subir de nivel antes Hay un troll Un troll O digo un troll Un ogro Estaría guay, ¿no? También a ver si me lo puedo cargar, ¿no? No sé yo cómo ando de vida y de tal Pero yo creo que a lo mejor podría hacer algo No sé si cargármelo a la primera Pero se puede intentar A ver si quiero subir de nivel Quiero subir de nivel Que me queda nada Venga, venga, venga Un bicho, 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 bicho ¡Bicho! Mira, hay ahí algo Un toro Atacamos al toro Es que hay dos Si hubiese solo uno El otro es que se está muy cerca Van a venir los dos Van a venir los dos Bueno Todo loco ¡Va todo loco! Eh, ¿dónde está? Ha desaparecido No, no, ha desaparecido No, no Está aquí fundiéndome Fundiendo la pana Saco ¿Coméis esto? Sí, esto, sí, esto Sí, esto sí Quedan duro, ¿eh? ¿Coméis esto? Sí quedan duro Y me voy a tener que pirar Porque me están fundiendo No sé que los aturda Alguno Va, no, no, no Ni de coña Ni de coña Ni de coña No, me han fundido Me han fundido Nada, nada, nada Me las quería ayudar aquí De bueno Venga, los inanos Venga Venga, venir aquí Enanos, cabrones Enanos, cabrones Venga, bien, bien, bien Vamos a pillar esto Que no me sirve para nada Pero bueno Eh, vamos a ver Subimos de nivel Voy a subir el La mascota Y voy a subir el ataque Que subo, que subo, que subo Que subo La la delta Ya pudieron la la delta Ahora os lo voy a enseñar Eh, voy a subir El remolino Tarda mucho Esto también tarda mucho Son ataques Un 200% más rápido Venga A subir uno de estos A prender Venga Venga Y ahora en teoría La montura Vamos a subirnos A algún lado alto Ahí están los toros Eh, vamos a subir Aquí mismo Aquí arriba Que os voy a enseñar El ala delta Que está muy chula, ¿no? O sea, no sé manejarla Todavía muy bien Pero mola, ¿no? Mola ir en ala delta Por ahí Vamos a bajar de aquí Venga, ya Y Ahí va ¡No! Vaya pick file, chaval Vaya pick file Me sales ahora a la delta Me sales ahora a la delta Me sale ahora Que me he metido A la hostia del siglo Me he metido A la hostia del siglo Es que me lo Me lo parras Me sale ahora A la puta la delta Bueno, como veis aquí Madre ¿Veis? Todavía tengo que aprender A manejarla, ¿no? Supuestamente Andando a la G Y al espacio Puedes Volar con la estamina Y tal Pero bueno Todavía tengo que aprender Más o menos a manejarla Y me estrello ¿Veis? Soy un poco patán Soy un patán Soy un patán Vaca Vaca Que me ha matado De este amigo toro Me ha matado De este amigo toro Y no me gusta eso Voy a matar a vacas Voy a matar a vacas Bueno, voy a dejar aquí el vídeo Matando a estas vacas Como veis Da... Oh, mira que me lo he comandado Da muy poca experiencia Pero bueno Algo es algo, ¿no? Que bueno Sirve Sirve Que es poco, ¿no? Que es poco ¡Oh, sí! ¡Eh! ¡Me siento poderoso! Y bueno Hasta aquí este vídeo Seguramente el siguiente vídeo Lo grabe con amigos, ¿no? Ya que Merece la pena, ¿no? Merece la pena que veáis Como nos pasamos las misiones Y tal Es mucha diferencia, ¿no? Así que un saludo para todos Y nos vemos chavales Hasta pronto ¿Qué pasa? ¡Oh, sí! ¡Nos vemos! Gracias.